Bienvenidos y gracias por estar nuevamente aquí en nuestro canal de Grandes Trofeos. Muchas, muchas gracias. Ya saben que si quieren apoyarnos, quieren ayudarnos, por favor, suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like y pónganos por ahí un comentario. Pues bueno, hoy tenemos nuevamente cacería con arco, cacería de venado con la blanca. En esta ocasión le tocó a mi hermano Mauricio, que estaba en el rancho de Héctor Morales en Anáhuac. Esta cacería no solamente la grabó mi hermano, sino también la editó. Y pues bueno, ojalá y la disfruten. No, dale pa' delante, dale pa' delante, dale pa' delante. Ay. No, no, el que es de mi compadre. Todos estos robos son puros marejitos, con eso me entretengo. Y le digo yo, yo también quiero entretenerme. Ahí tienes tú. Bueno, ya. Nos podemos entretener todos, ya. Correcto, ya. Déjame que te lo voy a entretener, que me estoy pensando. Bájate, me ayudaste a bajar todos. Bueno, vamos a darle vuelta. Muy bien. Muy bien. son hembras no? no no no, no las de aquí, allá del fondo, pensé que hay una mugre es un macho wey? ah no es hembra, es hembra dale pa acá, dale tantito pa acá es que me tapan las veladas ese es el chelor que tal, ahí viene otro andamos recogiendo los chips y aquí falta una silla, etc, etc y salió uno de los machos que ya es candidato para tirar esta temporada, sin embargo no en este viaje no andamos buscando ese venado, andamos buscando en este punto otro venado más grande este está precioso, tiene un horquete de un lado, pero hay uno de canasto un poquito más grande todavía este, ojalá ya haya salido en las cámaras, al rato los vamos a checar pero bueno, llevamos dos, tres machitos hembras, debe estar bueno mañana doscientos ochenta y dos fotos vamos a ir a jugar a la computadora, una de las partes más emocionantes de esta parte de la temporada, ir viendo que sale la intención era esperarnos a llegar a la computadora para ver los chips pero mira mi Rory, mi Rory ya sacó el jugueteo, ya sacó el jugueteo pero ya, ya, ya no se pudo esperar, no se pudo esperar, a ver si sale el Big Buck ¿qué está haciendo mi amigo Rory? hay Big Buck ¿por qué te adelantas a ver los Big Bucks wey? ¿por qué? envidioso en su celular, en su celular te lo estoy enseñando, es la calentura caballero y fue la chica ¿cuántas tenía este...? nada ¿no tomó? no tomó valga, me triste la historia se apagó o algo, pero no tomó triste historia esta es la verdadera chamba señores el cazar ahora en la cacería moderna, cazar nosotros si escoger un venado y cazarlo, es la cereza y el pastel pero, la friega de muchos meses por no decir que todo el año que se fregó el comedero que la cámara que no salió, que si salió, que... etcétera, etcétera es la parte bonita e interesante bueno hemos llegado al puntucci de uno de los venados seleccionados aquí vamos a poner la carpa porque aquí vamos a hacer un intento de tirar con arco a un ochón muy bueno, muy bueno creemos que lo alcanzamos a ver ahorita ahí al fondo entonces, por eso le gustó aquí al mago en este punto si me gusta matar el hilerón listo listo el line ahí quedó bien bien empotradito entre el árbol aquí esperamos que salgan los árboles ¿por qué estás viendo eso, Rodrigo del Bosque? aquí está viendo y abajo y está un venado que se parece al mío aquí está, miren ahí va diciendo mi venado sigue saliendo y está completo por lo que se ve hasta ahorita ya sé hasta el día de hoy sí hasta el día de hoy sí hasta el día de hoy sí hasta el día de qué hasta el día de hoy sí muy bien mañana esperamos que siga igual o que no se vayan para otra brecha dices tú pero ahorita es tarde pero o sea, puede ser parte de este fin de semana uno de ustedes puede ser parte del combo de la trivia y no es futbolística es fin de semana de safari cabalí cabalí poquito más grande marrano ¿coyoteo? ¿coyoteo? puede ser venaduche venaduche y ya big 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 safari club internacional nilgay y la propina una venadita ahí traemos cintillos ah no 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 claro como management del rancho traemos cintillos de venada para que no haya con que hoy en día es bueno y sobre todo en muchos ranchos donde hay bastantes dale despacito a ver si dale 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 despacito dale despacito dale despacito dale despacito el del bebedero mira mi venado que precioso está es que este precisamente lo vimos allá en el tanque ¿verdad? mira que hermoso está el wey lástima que está quebrado se quebró negrito se quemó el pendejo se quemó el pendejo se lo veo y a las 4 o 5 horas se quemó el pendejo y ahora si se va a empezar a pasar por todas partes y te va a decir hola amigo no no ese le vale lo quebrados el taxi verme ahorita lo arregla que difícil no bueno el indicado al día de hoy para checar los chips que acabamos de recolectar va a ser un error porque ya se levantó más de la mitad de las fotos en el camino pero bueno y borró algunas poquillo poquillo vamos a meter esto ok metemos el disquete vamos a ver que aparece bueno señores tenemos una mala noticia y una buena noticia la buena es para mí la mala la mala la mala la mala es para mi Rory porque este no ha salido el venado el principal venado que andamos buscando pero bueno hay que ir a espiarlo la verdad es muy temprano la temporada hay que espiarlo en todas las brechas no nada más en el comedero a veces los venados no entran en los comederos este al principio de temporada en velvet y un poquito después estuvo saliendo y lo vean no pero muchos de los venados no han estado saliendo ha ido oído mucho este acá mi negro me está ayudando a hacer ruido allá atrás no importa perdón perdón este a veces así se desaparecen un rato entonces vamos a echarle ganas pero bueno el mío donde pusimos la carpita está saliendo Big Bob Big A ya lo vemos ahorita vamos a esperar que mañana a ver si sale el mío si mañana voy a acompañar a mi Rory si me lo permite mañana mañana abrir la temporada va muy decidido. Buenos días, vamos a ver si sale algo ahorita, la primera mañana a ver cómo nos va Más me va a acompañar vamos a estar en un blake ayer en la cámara vimos el venadito vamos a ver si ahorita sale bueno, el elegido no salió pero salen 3 o 4 venados en esa brecha, muy buenos vamos a ver, vamos a ser cumbia grande uno que vimos ayer, un 11 con Norqueta que está precioso este y otro venadito chiquillo y hembras vale, voy a ver, trájense trájense ojores órale eso ándale búsquelo, búsquelo oh, se abrió, se abrió no, pues claro no le entró se que se crió ante la cabeza es el mismo 9 que estaba acá se cambió para acá ¿eh? el 9 ah, sí o sea el 9 de aquí se fue pagando atrás está bien, está abriado ya lo viste sí, está bien bueno wey pero bien bueno wey no se mueve pero para nada nada wey ni siquiera está respirando wey no sé si es el tuyo pero no creo no, no, este son 10 me viene, me viene está muy limpio el animalito la canasta bien simétrica fecha es limpio mira, mira aquí está volviendo no 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 Muy buen venado, venado nuevo, no lo habíamos visto, nos pasó cerquita del mate, completo 10 picos, este, muy muy tentador, pero como estamos esperando un venado en particular, este, aquí mi Rorro lo quiere ver el otro venado, este está muy bueno, pero bueno, queremos ver el otro en vivo, lo bueno es que va empezando esto, siguen saliendo nuevos venados, buenos venados, ahorita ya se metieron todos, vamos a ir a una presa aquí como a 500 metros, vamos a ver si no hay nada comiendo ahí alrededor de la presa, y en la tarde podría ser otra historia, por lo pronto muy buena mañana, más de 7, 8 machos, dos o tres de ellos muy buenos, va pintando bastante bien el opening day, la inauguración de la temporada. Permítanme un minuto de esta cacería solo para agradecer a mis buenos amigos de Forrajera Elizondo, Forrajera Elizondo que nos ha apoyado durante muchos años, que son los criadores del maíz virginiano con olor a manzana, que es el mejor atrayente para venados, aparte venden y producen alimentos para animales de granja, para animales de caza, y son los creadores, como les digo, del mejor atrayente para venados en todo México, que es el maíz virginiano con olor a manzana, el maíz virginiano de Forrajera Elizondo, por favor contáctenlos, no se van a arrepentir, muchas gracias a mis buenos amigos de Forrajera Elizondo. a ver cómo andamos, porque mañana vamos a ir a buscar Mr. Big 8, Big 8, Big 8, Big 8. Bueno, pues ya andamos por ahí Digamos nomás unos tiritos a 20 metros Al rato hay que practicar sentado en una silla Que dentro de la carpa es de una silla Siempre practiquen como si fueran a hacer el tiro Si es de arriba, pues de arriba Si es de una silla, de una silla Porque si no a la hora de la hora Si cambia un poquito Ahí están los tiros No le podemos tirar a donde debe ser Porque se van Por eso le estamos tirando aquí a un ladito Pero bueno, no andamos nada mal Digamos por ahí Al rato unos 2, 3 tiritos más Sentados Como si fuera dentro de la carpa Y mañana vamos por el Big Top Suerte señores Suerte Pernita ¡Vamos! 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 Les hicimos como consejo de mi Pernita Héctor En la cañadita Ahí fui Listeria de Maíz Porque por ahí salen y entran Y efectivamente Salieron por la cañada Ya venían para acá Y uno de ellos llegó antes Y ahí se quedaron comiendo Ojalá y se entretengan un rato Ojalá y se entretengan un rato Porque si son bastantitos Son como 7 o 8 Este Esperemos si funciona Y se queden ahí un buen rato Los jabalís Porque si se me vienen los jabalís Eso es lo que Este Dificulta para que entren los venados Aquí a tiro de arco Ahora me salió Un toro semental Que se metió a esta pasta Ya se espantó Gracias a Dios Pero Hasta los jabalís se espantaron No se iban a rimar Los venados Porque es medio bravo el güey Hasta los jabalís El comedero El toro Así pasa cuando sucede Pero todavía queda Una hora de luz He perdido Esperamos que empiecen a salir ahorita Salieron Los venados jóvenes Que siempre andan Con el venado adulto Esa es buena señal Y nos va a dar Y nos va a dar Y nos va a dar Ya salió pero está a 80 metros exactamente donde deberían estar los jabalís y el toro se encargo de espantarlos. ¡Gracias! 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 o sea, en la mañana ya venía, le adoro para que se vea más luz, en la mañana ya venía acercándose y no me acuerdo el orden pero en una sonó el comedero y se fue al comedero, en otra salió un jabalí, en otra me pegaba el sol en la cara, luego salieron más jabalís, entonces ahorita les tiré este maíz, les tiré maíz allá en la cañada de los jabalís y funcionó, se fueron luego temprano los jabalís para allá, pero de ratito salió un toro y se espantaron los jabalís, entonces los venados se fueron directo a la cañada, vuelven a salir los jabalís y me espantan los venados para acá, llegan los jabalís aquí y ya estaban espantando a los venados de aquí del punto, el venado me acababa de ver, yo le apunté un poquito, yo creo que se agachó o le di un jaloncito, generalmente yo les apunto el sobaquito y le pegué un poco recto arriba, se quebró, como quiera agarró los pulmones, ahorita ya le dimos un remate y ya está ahí tirado, vamos a verlos antes de que se nos acaba la laza. Música 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 ¿Tampoco hubo doble cotorro? ¿Pusimos de acuerdo? ¡Doble cotorro! ¡Felicidades! Igual, te va a gritar, te decidiste. Sí, pues sí. ¡Viste para la luz! ¿Eh? ¿Qué hiciste? No, ¿tú qué hiciste? ¡Tanita! ¿Qué hiciste, Mauro? ¿Verdad? Mi Rorro. Acá fue el luz porque estamos acá, por otro lado. Ándale para acá. Parece que nos pusimos de acuerdo, fue un doble play. Oye, ¿qué hiciste? No, no, no. ¿Te dejaron solo? ¿No aguantaste? ¿No aguantaste? Bienvenidos a mi rancho, amigo. Amiguito. Buenas, chavo. Buenas, chavo. Qué bueno. Vamos a ver, Mauro. Ahí está el muñeco. ¡Qué bárbaro! ¡Estáte! ¡Estáte! Está brutal el güey. No, hombre, para... ¿Pasó la expectativa de lo que dijimos de esta? Está como el 10 aquel de allá. Sí. Pero en 8. Mira la de fecha, Mauro. No, pero esta está... Oye, esta sí está de, ¿cómo se llama? Sí, de 11, 10, de 9, 10, 19, 11. Sí, 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 sí está de las 11, Parma, eh. Muy bonito, compadre. Muy bonito. Este está cuchillado, pero preciosa esta. Ahí está bien, está bien. Ahí está bien. Está muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Nomás tiene todo, Mauro, mira. Oye, el auto tiene unas lucesonas brutas, güey. No, ya, 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 ya. ¿Ya, ya, ya, ya? Sí, pues sí. ¿Yo, yo, ya? Sí, lo he hecho rápido. ¡Bum, bum! Y me acomodé. Vámonos para poder la luz y todo el racho. ¿Por qué trae dos flechas prendidas? Eso se lo contamos después en grandes trofeos. ¿Por qué hay dos flechas prendidas? Ustedes sí saben. Él todavía no sabe por qué. ¿Por qué hay dos flechas prendidas? Él todavía no sabe por qué. Bueno, a subirlo, chavos. Órale. Porque ya va a empezar este. Dale para atrás. Sí, dale para atrás. Excelente. Primero es agradecer a mi parnita Héctor. Por la invitación aquí al rancho. Fregó un fin de semana para empezar la temporada. Ya teníamos visto ese venado gracias a la chamba de Héctor. Que tiene las cámaras puestas prácticamente todo el año. Y todo el trabajo que ha estado haciendo. Un venado muy macizo de ocho picos. Fregoncísimo. Estaba apareciendo de día en las cámaras, en todo. Entonces dijimos antes de que se quiebre, antes de que cualquier otra cosa, vamos a ir de cacería. Y bueno, a mí se me dio la oportunidad de intentar hacerle la cacería a este venado. Por ahí la primera mañana, por una u otra cosa, no dio chanza. Y ayer en la tarde, primero se fue al comedero. Luego ya venían los jabalís. Se me atravesaban los otros venados. Me estaba peleando con las cámaras, como siempre. Pero bueno, le pudimos hacer un tiro a 20 metros. Y me encantó el venado. Fregón ahí cayó, el tiro estuvo un poco de arriba. Le tuve que poner otro tiro. Y ya listo. Con mi Matheus. Fregoncísimo. Y quiero felicitar a Rodrigo, que anda con nosotros. Lo estuve acompañando en las primeras espiadas. Y por ahí tumbó un 10 que ya habíamos visto. Pero como estábamos buscando otro venado, no se decidía. Ayer en la tarde se decidió. Este 10 vale la pena. Otro animal de 6, 7 años. Al rato de los dos los vamos a checar la dentadura. Pero los dos creemos que son arriba de 6 años, que es lo que queremos. Fregón, fregón. Saludos a Guajos. Saludos a Grandes Trofeos. En mi casa que me dejan andar en estos menesteres, como siempre. Y seguimos cazando, señores. Ánimo al cuadro. Bien pegado, Mauricio. Muy bien pegado. Muy buen venado. La verdad es que excelente trabajo también en Decto Morales en este rancho. Muchos años ha tardado en tener el rancho como lo tiene. Muy buen manejo, mucha paciencia. Muchas felicidades tanto al cazador como al manager del rancho. Pues eso es todo por esta ocasión. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerden que si no quieren perderse ni una de las cacerías de Grandes Trofeos, todo lo que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal. Tocan la campanita para recibir un mensaje cada vez que subimos un nuevo video. Regálenos por ahí un like, por favor. Tanto aquí en YouTube como en todas nuestras redes sociales. Y no se pierdan nuestra próxima cacería aquí en Grandes Trofeos. ¡Suscríbete al canal!